Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, subirá al monte del Señor y permanecerá en su recinto sagrado. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con un gozo inmenso las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 21 de junio de 2019. Escucha con todo tu corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas, porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez lo que digo, también yo puedo presumir. Ellos presumen de que son hebreos, yo también lo soy. De que son israelitas, yo también lo soy. De que son descendientes de Abraham, yo también lo soy. De que sirven a Cristo, es una locura decirlo, pero yo lo sirvo más. Yo les gano en fatigas y en cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. Cinco veces me han dado los judíos los treinta y nueve azotes. Otras tres veces me han azotado con varas, y una vez me han apedreado. He naufragado tres veces, y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso, y me he visto en peligros en los ríos y entre los ladrones. Peligros por parte de los de mi raza, y por parte de los paganos. Peligros en las ciudades y en despoblado, en el mar y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio. He pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré de mis debilidades. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número treinta y tres. Vamos a responder todos juntos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos el Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos el Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos el Señor libra al justo de todas sus angustias. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No acumulen ustedes tesoros en la tierra. Porque la polilla y el moho los destruyen. Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo. Porque ni la polilla ni el moho los destruyen. Ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad. Que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes que nada, quiero comentarte que el día de hoy ofrezco mi santa misa y mi santo rosario. Por todos mis bienhechores. Por todas las personas que me apoyan. Gracias. Porque esta parroquia digital puede salir adelante. Gracias a tu ayuda. Que Dios te lo pague. Y desde luego, agradezco muchísimo más a todas las personas que rezan por mí. Por el Padre Sergio. Que Dios se los pague. Especialmente gracias a todas aquellas que fuertemente durante el mes de agosto rezaron por mí. Hace casi un año que me operaron de la boca. Y estuve un mes sin hablar. Estuve en cama, pero acompañado de todos ustedes. Y de sus bellas oraciones. Que Dios se los pague. Y ahora sí, vamos a comenzar. En la primera lectura, San Pablo nos dice que él tiene más que presumir que todos los demás. Él tiene que presumir que estuvo en la cárcel por nuestro Señor Jesucristo. Que recibió azotes. Que fue calumniado. Que fue juzgado. Que fue condenado. Que le hicieron un montón de cosas en nombre de nuestro Señor. En lo personal, querido hermano y hermana, esta lectura me pone a pensar. Yo, el Padre Sergio, en realidad no he ofrecido mucho. En realidad, mi vida ha sido muy bonita. Ciertamente. He tenido algunos problemas. Algunas personas han dicho cosas de mí que me han afectado. Alguna enfermedad ha llegado a mi cuerpo. Pero en realidad, mi vida es muy linda. Dios me regaló. A una mamá fantástica. A un papá increíble. A una bella familia. Crecí en un pueblo donde me quieren mucho. Desde que yo era muy pequeño. Así es que cuando escucho a San Pablo decir todo esto. Yo siento que tengo mis manos vacías. Yo siento que no tengo nada que ofrecer al Señor. Como lo hicieron todos los santos. Que le ofrecieron a Dios muchos sufrimientos. Hambre. Desolación. Incomprensión. Y muchas otras cosas. Yo me siento con las manos vacías. Yo siento que no tengo mucho que ofrecerle. A mi Señor Jesucristo. Yo no sé cómo te sientas tú. Pero sí quiero recordarte algo. Si tú has padecido en nombre de Jesús. Si alguna enfermedad la has ofrecido a Dios. Si algún dolor, un sufrimiento, un llanto muy grande. Lo has ofrecido a Dios. Glorias sean dadas a los cielos. Porque de esa manera. Tú contribuyes a ayudar a nuestro Señor. A cargar con la cruz. Que todos los días carga por nosotros. Y si tú no has padecido nada. No le has ofrecido nada a Jesús. Te invito. A que para la siguiente enfermedad. A que para el siguiente sufrimiento. No te quejes. No reniegues. No te amargues. Ofrécele todo eso. A nuestro Señor Jesucristo. Por tus pecados. Y por los de toda la humanidad. Aprovecha esos momentos. Para cargar tu cruz. Jesús cargó su cruz por todos nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Cargar también. Nuestras propias cruces. Con mucha alegría. Para que al final de nuestras vidas. Podamos decir como San Pablo. Yo presumo. De mis debilidades. Que en nombre de Jesús. Padecí esto. Padecí aquello. Sufrí esto otro. Gloria a Dios en el cielo. Por todas las personas. Sacerdotes. Misioneros. Religiosas. Laicos. Y demás personas. Que sufren. A causa de llevar el Evangelio. Que sufren en medio de sus familias. Que sufren incomprensión. Que sufren desaires. Que sufren ofensas. Todo. Por anunciar. El dulce nombre de Jesús. Ánimo hermano y hermana. Tú también. Sé como San Pablo. Y presume. De tus debilidades. Y pasando al Evangelio de hoy. Jesús nos dice. Que donde está nuestro tesoro. Allí está nuestro corazón. Querido hermano y hermana. Jesús te invita. A ti y a mí. A que tengamos. Un gran tesoro. En el reino de los cielos. Fíjate. Cuánta verdad. Tiene nuestro Señor Jesucristo. Al decir. Que en donde está nuestro tesoro. Allí está nuestro corazón. Ojalá y tú todos los días. Gastes tiempo. Pensando. En cómo enriquecerte. En el reino de los cielos. Acuérdate. A sobras de caridad. Obras de misericordia. Corporales y espirituales. Comulga. Reza el rosario. Confiésate por el amor de Dios. Hermano y hermana. Yo sé que este mundo nos confunde. Yo sé. Que la mayoría de las veces. Estamos pensando. Que no tenemos dinero. Que nos hace falta. O nos la pasamos pensando. Cómo arreglar nuestra casa. Qué comprar para que esté más bonita. Cómo arreglar las plantas. Qué hacer para vernos mejor. Con tal vestido. Con tal ropa. Con tal cosa. Hermano y hermana. Así como te preocupas. Tú y yo. Por estas cosas materiales. Preocupémonos todavía más. Por ganarnos. Un gran tesoro. Allá. En el reino de los cielos. Acuérdate. No sólo de pan vive el hombre. Te invito. A que agarres una libreta. Y te pongas a contar. Cuántas horas al día. Te preocupas. Por las cosas de este mundo. Y anota también. Cuánto tiempo. Cuántos minutos. Te preocupas. Por tener un tesoro. Allá en el reino de los cielos. A mí me ha funcionado mucho. Definitivamente. El resultado de llevar. Estas notas en mi libreta. No son muy buenas. Y muy favorables. Para mi tesoro celestial. Pero me ayuda a darme cuenta. De que debo preocuparme más. Por mi tesoro celestial. Y lo mismo deseo para ti. Ánimo hermano y hermana. Si se puede. Lleva tu libretita. Y comienza a anotar. Que el Señor. Este con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda y permanezca. Siempre contigo. Con tu familia. Y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio. Y esta. Es mi parroquia digital. Querido hermano y hermana. Hoy quiero pedirte. Que escribas aquí debajo. Si tú. Ofreces algún sacrificio. Para llevar. El dulce nombre de Jesús. Cuéntame como San Pablo. Tus padecimientos. Por ser una buena católica. Por estar cerca de la iglesia. Cuéntame. Y yo también. En un próximo video. Te voy a contar. Todo lo que he padecido. Por llevar. El dulce nombre de Jesús. Además. Querido hermano y hermana. No se te olvide. Suscríbete. A este canal de YouTube. Toca dos veces la campanita. Que está. Debajo de este video. Y bueno. Te mando. Un gran abrazo. No te conozco en persona. Pero para mí. Eres parte de mi familia. Porque rezas por mí. Porque estás al pendiente. De mi vocación. Que Dios te lo pague. Algún día. Espero conocerte. Y mientras tanto. Te mando. Un fuerte abrazo. Hasta donde quiera que estés. Y recuerda. La vida junto a nuestro Señor Jesucristo. Es fantástica. La vida junto a nuestro Señor Jesucristo.